no te despegues de radioestación en unos instantes vuelve Jano Araya y su factor J desde sus comienzos Samsung ha querido conectarnos con el futuro ahora pon en nuestras manos lo último en tecnología, ven y visítanos en Mall Plaza Rica, utiliza la recompra, dejándonos tu antiguo equipo y pagando solo la diferencia por el que quieras si eres extranjero y estás de paso por la ciudad de Arica aprovecha el Tag Free, único de Samsung ¿Ya imaginas la tecnología del futuro? Ven y descúbrelo, te esperamos en Mall Plaza Arica desde las 10 de la mañana hasta las 21 a 30 horas, Samsung lo que creamos hoy, te permite crear tu mañana Las noches de Casino Arica son imperdibles, con los mejores eventos de la ciudad y este jueves, en nuestras grandes noches de recuerdo Ven a cantar y recordar los grandes éxitos de Sandro El Gitano En la voz de Fabián Alvear Te esperamos este jueves en Sala de Juegos a partir de las 23 horas Entrada General 3.400 pesos con derecho a un cover Ya lo sabes Este jueves tu noche es Casino Arica tu lugar de siempre ¿Por qué te quiero? ¿Buscas ahorrar? El galpón de la economía Novedades, estilo, excelente atención y los mejores precios del mercado Ven y llévatelo todo Importamos directamente desde China El galpón de la economía Velázquez 723 Vencom Llegamos a Arica para hacer su vida más fácil haciendo trabajos de gasfitería instalaciones electricidad domiciliaria instalación de focos LED con sensores para la seguridad de su hogar pisos, radieres, cerámicas y dejamos su casa como nueva con pintado en muy poco tiempo Cotice con nosotros Déjenos los arreglos de su hogar No se arrepentirá Vencom Llámenos 9-8146-3680 Recibimos todo tipo de pago Si quiere su casa como nueva Vencom Es lo mejor y más barato Atención Chilenos En Arica Abastible En nuestras variedades de 5, 15 y 45 kilos Ya somos parte de ti Por un Chile más cálido Abastible El calor de los chilenos En Arica Abastible Es Gascata Pedidos al 58-249-3855 o al celular más 56-9730-8314 Muy cerca de la Catedral San Marcos está el 303 Restobar Atención a la hora del almuerzo con el más exquisito menú ejecutivo Siempre refinado Siempre rápido 303 Y por la noche Se juntan todos en el 303 Pub Lo mejor en Arica en videomúsica Tragos y los mejores amigos Bar Nacional e Internacional Donde se junta la gente en Arica en Boloñesi El 303 Panadería San Francisco Trabajamos todos los días con el mayor cariño para llevar a su familia el más rico pan calientito de Arica Además dulces cecinas productos lácteos también atendemos pedidos especiales en pizzas dulces empanadas para freír empanadas de horno y todo coctelería Dese un gusto dele a su familia lo mejor Panadería San Francisco la atiende de domingo a viernes de 1730 a 2230 horas y por sus propios dueños en Germán Riesco 1762 Panadería San Francisco Sobre el mar desde la cima del Morro de Arica Transmite Radio Estación Señal 90.9 Ya estamos de regreso continuamos prendiendo tu tarde junto al más irreverente del dial Jano Araya y su Factor J Factor J